Y después de los disturbios entre los hinchas del Deportes Tolima y el Independiente Medellín, que dejaron cuantiosos daños en la unidad deportiva Atanasio Girardot y sus alrededores, durante toda la mañana las autoridades municipales se reunieron para definir las sanciones. Catalina Sánchez, ¿qué decisiones se tomaron frente a los partidos de Medellín y Nacional? Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Yo los salió desde la unidad deportiva Atanasio Girardot porque hace pocos minutos terminó la mesa de convivencia por el fútbol y nos encontramos con el secretario de gobierno, Mauricio Faciolince. Secretario, ¿qué decisiones se tomaron después de los disturbios que protagonizaron los hinchas de Independiente Medellín y Deportes Tolima el pasado domingo? ¿Qué sanciones van a haber para los equipos? Bueno, inicialmente el próximo partido del Deportivo Independiente Medellín, acá en el estadio Coronel Atanasio Girardot va a ser a puerta cerrada, no va a haber ingreso de hinchas, así que se suspende el ingreso de personas para el próximo partido que va a tener Medellín aquí en la ciudad. Segundo, terminado el torneo, la Alcaldía de Medellín en conjunto con el Inder, el Simpad y la Policía, nos vamos a sentar con los dos equipos y vamos a poner las condiciones para el próximo torneo del segundo semestre de este año, donde vamos, independiente de los tiempos que tenga la DIMAYOR o que tengan los entes que rigen el fútbol nacional, nosotros vamos a hacer unas exigencias en el tema tecnológico que nos parece que ya es hora de que estén implementadas en el estadio. Tercero, vamos a tratar allí también cuáles van a ser unas zonas de exclusión de hinchas en los alrededores del estadio Atanasio Girardón, donde van a poder estar tranquilos los residentes del sector, vamos a generar unas zonas donde deben permanecer los hinchas antes del estadio y poder entonces también propender por la convivencia de los sectores del estadio, conquistadores, laureles y todo lo que está alrededor del estadio Atanasio Girardón. ¿Y para la próxima fecha de Atlético Nacional también habrá alguna restricción? ¿Se tiene como una amenaza por Twitter? Desafortunadamente la barra de los del sur ha generado una sensación incómoda alrededor de los jugadores del Atlético Nacional, hay una amenaza directa en la página oficial de los del sur de que los jugadores deben salir en tanqueta de aquí, creemos que no es la manera, nos extraña mucho de una barra que ha sido parte de los procesos de convivencia del estadio y llegado el Atlético Nacional de Argentina, nos vamos a sentar con las directivas a tomar las medidas para el partido el próximo domingo. Bueno, posiblemente entonces un cierre también del estadio Atanasio Girardón para el partido de Atlético Nacional, esto lo tendrán en investigación, en estudio en los próximos días, en la información que tenemos desde aquí, continúen ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento.